Yo la llevo primero, primo Oh Puerto Rico, nos diste este hombre Nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este rey Y es el corazón de esta canción Cien por ciento Que se primo, men, échate pa'l trá De la isla del encanto, tú no quieres na' Le he escogido de mi gente pa' representar La bandera bien alta, siempre voy a llevar Porico a cien por ciento Y mi isla Puerto Rico, yo la llevo primero, primo Pa' que no te olvides que en el ring Todos saben que yo soy un crimen No me puedes pararme, ni es imposible Romperme, tú no puedes, soy indestructible Dios te libre, men, ponga atención Soy de los campeones legendarios, Colón Aguanta el pembetón, primo entró Repartiendo el castigo y él sin perdón Aguanta el pembetón, primo entró Repartiendo el castigo y él sin perdón Oh Puerto Rico, nos diste este rey Nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este rey Y es el corazón de esta canción Llegó el primo La llevo en mi corazón Llegó el primo Aquí me quedo yo mientras quita tu rey Y mi isla Puerto Rico la llevo en mi corazón Y mi isla Puerto Rico aquí es donde me quedo yo Muchos paisajes, bellas mujeres, donde quiera que voy Todos me conocen, saben quién soy, primo que es luchador De costa a costa, men aquí se goza, ríos y palmar y la mujer es más hermosa Yeah, de costa a costa, men aquí se goza, ríos y palmar y la mujer es más hermosa En Puerto Rico, desde chiquito, yo me preparé A los 17 años, mi talento demostré, un campeón de primer categoría El rey de Puerto Rico, la gente me lo pedía, yo soy del pueblo Y de pueblo yo seré, el primo aquí llegó y con la lucha yo me quedaré Yo soy del pueblo, y de pueblo yo seré, el primo aquí llegó y con la lucha yo me quedaré Oh Puerto Rico, nos diste este hombre, nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este hombre, nuestra isla y nuestro sol Oh Puerto Rico, nos diste este hombre, eres el corazón de esta canción Oh Puerto Rico, nos diste este hombre, nuestra isla y nuestra isla